a que juntos clamemos la presencia del señor en nuestras vidas a que juntos nos abracemos al único que puede sostenernos al único que puede cobijarnos al único que puede sanarnos y liberarnos bendito señor no importan los tiempos que estemos viviendo o los tiempos que vengan por más rudos o agresivos que sean sólo podemos agarrarnos de ti sólo podemos agarrarnos de tu voluntad y es en tu voluntad donde experimentamos paz seguridad en tu voluntad donde sabemos que nada va a fallarnos que nada va a dañarnos es en tu voluntad señor que sólo podemos caminar mientras que la humanidad no falle mientras que la ciencia no falle mientras que la tecnología no nos pueda dar respuesta tu señor nos ha dado la respuesta la única verdad el único camino y la única vida y no hay otro hagamos lo que hagamos no hay otro este mundo nos inunda de enfermedades este mundo nos inunda de desesperación de intranquilidad de malas noticias este mundo nos inunda más tú no señor tú nos inundas de buenas noticias tú nos inundas de salud tú nos inundas de libertad tú nos inundas de esperanza de fe de gozo tú nos inundas señor de aquello que el mundo no puede darnos sólo tú señor y cuán duros de cabeza somos cuán duros de servicio somos que nos olvidamos que solamente tú puedes ayudarnos bendito jesucristo en tus manos no nos apoyamos en tus manos señor descansamos y en tus manos renacemos porque solamente tú eres el que no falla y tú nunca te vas a apartar de nosotros no importa los pecadores que seamos no importa lo malos que seamos tú nunca te has apartado de nosotros y estás esperando a que volvamos a ti para agarrarnos de ti consolarnos en ti sostenernos en ti y salvarnos por ti tú eres la salvación y la vida tú eres el dios eterno tú eres mi sanación tú eres mi salud tú eres el que me otorga la salud total tú eres el que sostiene mi alma tú eres mi señor y mi salvador que mi vida nunca se apague por la oscuridad de este mundo que mi salud nunca se deteriore por la oscuridad de este mundo que mi mente nunca se enferme por las malas noticias de este mundo sino que por ti que eres buena noticia mi vida se transforme y se levante en medio de las desgracias yo bendigo a cada persona que recibe esta oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 bendito sea el señor en este día viernes bendita sea su santa palabra su buena noticia que inunda el mundo y que el mundo necesita te animo a que puedas compartir te animo a que puedas compartir esta oración y esta prédica para que más personas reciban la esperanza que tanto necesita su corazón y la humanidad necesita esperanza y tú puedes ser alguien que comparte esperanza al compartir estos vídeos que dios te bendiga y tengas un gran viernes